hola hola amigos un saludo a todos espero que se encuentren bien aquí les trae un vídeo más para nuestro canal en este vídeo les voy a mostrar algo que le pasa a los microondas que están trabajando y de pronto sienten como una explosión y se ya dejó de trabajar en este caso les voy a mostrar porque es que pasa eso y vamos a tratar de repararlo estos microondas bien grande pero el proceso funciona con todo es lo mismo para todos ok vamos a empezar primero que todo muchas gracias por todo lo que hacen por el canal por los likes por los views por todas las suscripciones miren en este caso en este microondas en otros microondas no viene aquí en esta posición ellos tienen un fusible en la parte de adentro cuando quitamos la tapa hay un fusible y en este caso posible eso es un sistema que tiene para protegerse si hay un corte cualquier cosa se va se va primero a ir antes de que se dañe o cualquier otra cosa o si hay una sobrecarga se va a estar disparando también entonces vamos a sacarlo y como no quiero que se dañe más ninguno más ninguno más posible voy a ponerle un alambre vamos a quitar el alambre anterior porque quiero mostrarles cómo se va y que funciona y que no funciona vamos a tirar el alambre ahí adentro vamos a volver a tirar el alambre ahí ya está y ahora vamos a poner el fusible a ver no cayó bien tengo que fijarlo bien para porque ahí está suelto puede ser que vamos a buscar la forma de que el alambre trabe con él con el fusible ahí amigos aquí tenemos puesto ya el alambre en el fusible antes de hacer todo esta prueba primero tienen que descargar el capacitor yo les voy a mostrar después cómo lo vamos a descargar que esté poniendo la protección que trae el microondas ya lo voy a tapar no quiero echarlo a andar si no tiene toda la protección que tenga que tener así que lo vamos a tapar para probarlo ver qué pasa ok amigos miren ahí está el fusible ya ven y entonces está conectado a la corriente ven como está prendido ven como flashean los focos no sé ahora qué vamos a hacer vamos a conectarlo a la corriente y vamos a ver qué es lo que pasa en ese momento ok el fusible mirenlo ahí ahí está ven y como les enseñé tenía corriente ahora voy a poner para que funcione algo mucho cuidado ahora va a ver posiblemente va a hacer lo mismo va a quemar el este se va a hacer con un sonido feo que tenga mucho cuidado con la vista vieron qué fue lo que pasó se quemó el fusible de nuevo e hizo un sonido raro quiere decir que hay algo que está funcionando mal y tenemos que solucionarlo tenemos que ver qué es lo que está pasando primero que todo vamos a quitar lo de la corriente y vamos a empezar a desarmar en este caso lo primero que vamos a hacer déjenme alejar un poco más primero para que vean que es microondas vamos a descargar el capacitor aunque ellos tienen un tornillo que con un diodo que se descarga automáticamente cuando pasa ya mucho tiempo de estar quitado la corriente y se descarga pero por precaución siempre es bueno coger y hacer esta prueba pues si tiene él va el diodo está en la parte de atrás aquí no se ve pero está por allá se lo puedo mostrar miren el diodo ahí ahí está el diodo ven está el chasis de lo que es el cajón de microondas entonces vamos a descargarlo por si acaso puede ser que haya una chispa mucho cuidado aquí está ya no hay chispa está descargado ahora hacer esto ya evitamos poder electrocutarnos porque aquí es una descarga bien fuerte yo he mostrado en otros vídeos ya que es peligrosísimo no lo deben de hacer entonces el primer paso que vamos a hacer ya después que hacemos esto es tenemos que chequear aquí varias cosas el transformador el capacitor el diodo el magnetron y vamos a chequear también los switch que están ahí en la puerta el que abre la puerta y pone la luz todos esos son tres vamos a chequearlo pero primero antes de los switch vamos a ir a la parte más importante a lo mejor no tenemos que llegar a los switch son las partes más importantes que tenemos que chequear en el microondas para ver si hay algún problema que son los claves como les dije repito de nuevo el capacitor el diodo el magnetron y transformador con los tres switches si un switch de esos está fallando también puede haber un corte y se puede ir el fusible entonces miren el fusible quemado ahí ya lo vamos a quitar aquí para que vean mírenlo ahí vamos a acercárselo para que vean el fusible se volvió a quemar de nuevo por eso no le puso un fusible nuevo porque se iba a quemar igual el alambre que le ponen no le pueden poner un alambre muy gordo para porque si no va a haber un fuego entonces lo importante es eso este es el capacitor que prende el ventilador entonces vamos a chequear a ver sacar las piezas ahí mismo lo vamos a desconectar y vamos a tener a tratar de chequearlas a ver cuál es la que está ocasionando el problema empezamos ya es hora de chequear entonces todo lo que es las piezas que tenemos aquí que pueden influir en en lo que es si está dañado el el microondas entonces vamos a empezar por el transformador el formador tiene las dos conexiones tiene esa de atrás vamos a quitar las dos conexiones de las dos páticas esta de lo que es el enrollado más grueso y vamos a quitarla he tenido una pincita que la estaba quitando con la pincita que debe estar cerca por ahí porque se ha trabado ahora y no quiere salir ya salió ya ok quitamos esas dos páticas ponemos aquí la parte del multímetro de si quedara el multímetro y aquí tiene que haber continuidad vamos a poner aquí en la parte de continuidad vamos a cambiarlo y ahí está en la parte de continuidad y vamos a chequear aquí ahora y está dando continuidad esta parte de ese enrollado no puede tener continuidad con el chasis chequeamos el chasis aquí y no está dando el chasis del transformador y no está dando continuidad si chequeamos, si raspamos bien vamos a chequear aquí con el tornillo y si hay continuidad quiere decir que está perfectamente esta parte está perfectamente entonces ahora lo que vamos a chequear es el magnetron vamos a quitar aquí arriba la conexión que tiene arriba déjeme subir un poco esta parte que está aquí que es la conexión la vamos a sacar hacia arriba este pin y aquí también tiene que haber continuidad ponemos aquí ponemos aquí y hay continuidad vamos a chequear de nuevo continuidad ahora estos dos pines que están aquí que es lo que desconectamos tienen que tener continuidad también y tienen continuidad pero no puede tener continuidad con el chasis el chasis del magnetron no puede tener continuidad con el pin con uno solo que chequeen está bien porque eso es tienen un enrollado ahí una bobinita y esa bobinita une las dos puntas esas quiere decir que estamos correctamente también con el magnetron lo ponemos para atrás tenemos el transformador bien entonces ahora vamos a ir a la parte del blanco este que toca que viene del transformador este blanco para saber del transformador también la parte del alto voltaje vamos a quitarlo este blanco tiene que tener continuidad con el chasis del transformador como lo vamos a chequear vamos a poner uno aquí como estamos ya en la parte de continuidad todo el tiempo ya está vamos a ir a la parte que raspamos aquí pero no va a pitar vamos a enseñarles lo que hace tiene continuidad pero a ver mayor resistencia lo único que hace es mover aquí miren van a ver ven está moviendo pero no da pito porque hay mucha resistencia si yo toco aquí ahora pero aquí no lo va a hacer hay demasiada resistencia pero está bien el transformador está correctamente porque está dando continuidad esta parte también ya estamos descartados completamente de que el transformador está correcto vamos a ver ahora aquí lo que es el capacitor lo quitamos por allá dejamos el diodo entonces el diodo tenemos que chequearlo con una batería vamos a seguir chequeando a ver hasta donde llegamos entonces ahora vamos a coger aquí y esto lo vamos a poner de frente ustedes para que vean y vamos a poner una pata aquí de nuestro multímetro y aquí tiene que dar 10 Mh entonces que vamos a hacer vamos a poner aquí esta parte en Mh cambiamos Mh ya estamos en Mh vamos a bajar un poquito ya y vamos a chequearlo es un poco complicado aquí que ustedes vean y yo pueda hacer esto vamos a ver ahí está marcando 0 pero no quiere subir ven vamos a hacerlo de nuevo y volvemos de nuevo y vuelve así entonces lo que está dando a entender hasta aquí ya en esta parte es que se dañó el capacitor y yo me estaba fijando también ahora que el capacitor está como medio inflado aquí arriba puede ser que se haya reventado la resistencia se haya dañado la que está ahí yo tengo varios de los equipos que he desarmado aquí le enseño tengo varios por eso vamos a chequear este abierto para ver si es verdad lo que estamos hablando de que tiene que dar los 10 Mh ven que lisito está aquí todo que no está inflamado entonces vamos a poner aquí esta aquí ahora quiero que lo vean por eso que es un poco incómodo no tengo la pinza que coge la pinza que coge las dos puntas bueno vamos a ver aquí ahí lo ven no si vamos a hacerlo así ahí entonces ahora vamos a chequear aquí y vamos a ver que hace ahí está subiendo a ver aquí vamos a ver miren está en 10 ya ven había poca conexión vamos a quitarlo de nuevo vamos a marcar de nuevo y vamos a ver que hace esperemos un momentico déjeme chequear porque este parece que está marcando más también no a veces que no está tocando bien esto aquí vamos a ver este está marcando 9 puede ser que este no esté muy bueno tampoco vamos a volverlo a chequear para estar seguro podemos chequear otro más a ver cuál es el que sirve vamos a ver que hace si está bien es que a veces no me está conectando bien aquí si ahora sí ven ahí me está dando 13 ahora tiene que bajar hasta 10 vamos a esperar un poquito para estar seguro de todas maneras ahora vamos a ir al otro y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con este ven ya está en 10 y sigue bajando tiene que quedarse en 10 vamos a ver pero ya está aflojando ven 19 ahí no está marcando 10 10, 18, 10, 19 está bien este está perfecto entonces vamos a chequear el que estaba dañado de nuevo para asegurarnos lo ponemos aquí de nuevo no voy a hacer que la conexión no esté tocando bien y ponemos aquí y vamos a ver qué hace si efectivamente está dañado no hay forma de que pueda trabajar ven se queda muy bajo vamos a esperar un poquito más para estar seguros de verdad ven 502 se quedó ahí quiere decir que este sí se dañó entonces yo creo que ya no tenemos que seguir chequeando más nada la resistencia el diodo se lo puedo hacer en otro video como chequear un diodo porque ese diodo para zafarlo de atrás hay un tornillo yo tengo los diodos aquí tengo diodos que los traje por si acaso lo que no tengo aquí en este caso en este momento es la batería el diodo con la batería lo tenemos que chequear en esta posición cogemos una parte de del diodo háganse la idea que esta la batería de 9 volt lo conectamos aquí en esta parte y una parte va a ir déjeme hacer algo para que vean primero así ok así va a ir vamos a conectar una parte del diodo aquí así y la otra parte del multímetro va a ir aquí y entonces ahí va a dar lo que es la medida que necesitamos nosotros con una batería de 9 volt y después lo volvemos a invertir de nuevo y lo chequeamos pero no traje la batería en este caso entonces lo único que podemos hacer es de todas maneras ya sabemos que lo que está dañado es lo que es el capacitor pero de todas maneras yo sé que ese diodo está trabajando porque cuando yo fui a chequear aquí me había descargado ya el si él me descarga el capacitor está bien entonces no hay que complicar tanto también entonces una cosa muy importante vamos a mirarlo como un mismo estado no podemos invertir la posición de todas maneras ven y aquí ahora vamos a conectar aquí agarrado ahí y agarró y ahora este lo vamos a poner aquí también que está en la parte del diodo ya vamos a quitar esto entonces ahora vamos a conectarle que no se ve recuerden que no estaba con el blanquito blanquito estaba solo vamos a ver si lo podemos vamos a conectarle vamos a conectarle este microondas es un poquito más grande y al ser más grande no es más fácil de desafar el diodo el otro era más fácil es más chiquito vamos a ver si podemos poner aquí esto está un poco difícil ahí ya está ya está vamos a bajarlo aquí ya cogió entonces ahora tenemos que poner el capacitor en una posición como él estaba estaba hacia abajo ahí apretado aquí por un hueco que hay aquí estaba en esta posición así vamos a chequear de que todo está bien el diodo no está haciendo ninguna travesura por ahí tampoco yo creo que sigue ahí está perfecto si ahí está bien esto estaba un poquito más apretado aquí vamos a ver ahí está bien vamos a subir un poquito para que vean ahí está bien entonces esto lo vamos a despegar también de aquí estos cables que no toquen nada que estén lejos de todo ok ahora tenemos que poner estos dos que ese lo deberemos de poner con una pincita que yo la tenía por ahí donde la habré dejado aquí está porque está un poquito lejos hacia atrás y no me deja llevar la mano allá entonces vamos a ponerle la pincita ahí ya está y este lo vamos a poner aquí ahora y ya está ya tenemos conectado todo ahora que tenemos la pincita larguita chequeamos que todo esté bien aquí también ya este está afuera todavía no había entrado bien y ahora sí ya tenemos todo conectado ya entonces ahora el fusible este que se llevó vamos a tener que ponerle de nuevo otro alambrito más ojalá ese alambrito que se cayó no toque nada porque si toca algo puede hacer un corte se cayó un pedazo de alambre ahí como se derritió entonces aquí yo mismo le estoy quitando uno que se cayó ahí y se pegó mire un pedazo de alambre que cayó ahí y se pegó y el otro se me acabó caer de ahora mismo para allá abajo pero bueno aquí abajo no hay nada así peligroso porque aquí está la parte electrónica pero no entonces vamos a pelar un pedazo más de alambre que estaba por ahí también aquí está ¿no? a ver ¿dónde está el alambre? por ahí había un pedazo de alambre para empatar de nuevo lo que es el... vamos a mover este que yo tengo aquí y yo tengo un pedazo de alambre y ya está, aquí tenemos un pedazo de alambre y ahora vamos a coger un alambrito de esto para eso mismo va a ser el... no, este está muy gordo este no sirve este no sirve es demasiado gordo este no se va a ir cuando hay un corte tiene que ser más fino si no, no... si no, no funciona tengo que buscar a ver dónde caiga entonces déjeme buscar el... el pedacito de alambre para ponérselo y ya tengo que tapar para poder probarlo pero no quiero que me vaya a dar la radiación del magnetron un momento bien amigos, ya le puse el alambrito ven, ahí está el alambrito vamos a ponerle esto aquí ahora por ahí tiene que haber un huequito que es el que coge ya está y ahora viene la prueba del fuego si funciona o no funciona si funciona o no funciona vamos a poner la tapa ahora esta pieza estaba por aquí arriba se la puedo poner después esto es para... en esta posición ahí está y ahora viene esto para protegernos de lo que es el... la radiación y esas cosas vamos a ver por qué no cierre aquí ahora vamos a ver por qué no quiere cerrar bueno, no quiere cerrar porque está al revés tiene que ser así en esta posición esta es la posición correcta ahora sí ok es un poco incómodo un poco incómodo para cerrarlo cerra la tapa esta se va a quitársela porque a lo mejor va por aquí arriba exactamente va aquí la tapa va ahí ok ok vamos a dejarlo así en medio porque viene agua ahí no va a ser que el agua nos vaya a echar a prender la prueba vamos a dejarlo en medio no quieren el amparo aquí ahora déjenlo así ahí está bien, de todas maneras para hacer una prueba está perfecto ahí entonces lo vamos a conectar ahora aquí vamos a echar un poquito más hacia acá ya pito ya pito ya pito ya pito ahí está flasheando ahora lo que viene es la parte más importante fíjense si se ve el fusil o no deja ver deja ver es tal no, ahí no es, deja ver no, ahí no es stop vamos a ver aquí un poco es tal está trabajando, escúchalo miren está trabajando está escúchalo está trabajando está trabajando perfectamente lo que el ruido del aire no me deja no me deja que lo siguen andando pero podemos ponerle un vasito con agua aparte que está destapado pero no quiero no quiero estar echándolo a andar mucho tiempo pero ya está no se lleva el fusible el fusible está ahí y aquí están todos los números se había dañado el capacitor vamos a hacer la otra prueba de nuevo vamos a ponerle minutos aquí a ver escúchenlo escúchenlo como anda ahí está andando stop está trabajando perfectamente bueno es que la prueba sería para que ustedes vean el agua hirviendo tengo que ponerle todo sería vamos a buscar un vaso con agua espérense un momento le vamos a ponerle el plato esta puerta me va a a tumbar la cámara le ponemos el plato aquí entonces le ponemos el vaso con agua ven el agua ahí entonces ahora lo cerramos y le vamos a dar aquí estar no se escucha por el aire pero si se fijan los minutos están caminando ahí vamos a ver si lo pueden ver y está encendido los minutos están caminando ahí en la parte de aquí están caminando los minutos y ahí está prendido vamos a dejarlo ver unos ratitos ver aquí tiene ventilador también deja ver exofán aquí tiene ventilador también ahí está el ventilador ven ya tenemos el ventilador ya paró ven apagamos el exofán vamos a chequear el agua bueno el agua no se va a ver que está tendría que poner un reloj de temperatura ahí vamos a darle un poquito más a lo mejor echa humo ok entonces vamos a poner aquí ventilador de nuevo ok ok vamos a apagar aquí ahora ok 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 vamos a chequear a ver sí mírenla como he echado muy bien ahí se ve yo creo que en la cámara se puede ver también miren el humo saliendo ahora sí bueno ahora sí hicimos la prueba de verdad espero que les haya gustado este vídeo espero que con esto puedan resolver muchos problemas con lo que es los microondas principalmente en mi país casualmente acabo de mandar dos magnetrones dos capacitores y dos diodos porque se dañó entonces ojalá que un día vean estos vídeos y puedan arreglar también cuídense mucho gracias por todo y los vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego pues ya y y